Me pide que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte, tan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te adora eternamente Me pide que me aparte de tu lado y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte, tan ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer si te he ofendido, perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste, vivir avasallado y sin amor Música Música Gracias por ver el video.